Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este no complementa la información que está todos los días en www.comiqueando.com.an Pero sirve para recordarles que este martes 2 de abril, así con los deditos así, este 2 de abril lanzamos en nuestro canal de YouTube la serie sobre los 25 años de Comiqueando. Va a estar espectacular. Tenemos estudio nuevo, tenemos para contarles un montón de internas, de trastiendas, de data increíble acerca de la Comiqueando, de sus 25 años de historia. Va a estar buenísimo para los fans de la Comiqueando clásica, para los fans de la Comiqueando extra, del podcast de Comiqueando, de nuestro canal de YouTube. Así que no se lo pierdan, este martes 1 de abril debuta la serie sobre los 25 años de Comiqueando acá, en este canal. Nos vemos.